Justamente el Twitter de nuestro próximo invitado dice así, post-COVID-19 seguro vamos a tener una discusión sobre el estado de bienestar en su conjunto, seguridad social y sistema previsional. Espero que sea fuerte y sin vacas a grasa a fondo. Habrá muchos argumentos y algún eslogan. Con foco en los primeros hay una oportunidad. Esto lo puso Rodolfo Sanday, abogado, expresidente del Banco de Previsión Social, y a quien tenemos por allí, buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Y le iba a preguntar antes que nada por este tuit, ¿cuáles son las vacas sagradas? Bueno, las vacas sagradas son muchas, ¿verdad? Es decir, tiene que ver con algunos aspectos que hacen al clásico esquema de seguridad social uruguayo, como la existencia de determinadas causales jubilatorias, de multiplicidad de instituciones gestoras, algunos cuestionamientos muy firmes que se han dado en los últimos 15, 20 años sobre la reforma del año 95, a FAPS sí, a FAPS no, el lucro, qué hacer con las cajas para estatales, son viables, no son viables. Es decir, hay un conjunto de circunstancias que justifican una discusión bien a fondo. Bien, fuiste uno de los impulsores de la reforma del 96, también te referiste a la del 2008, y dijiste, terminó saliendo 8 veces más de lo que se pensaba. ¿Qué fue lo que pasó? Bien, la reforma del 96 es la misma, se aprobó en el 95 y entró en el 96. Efectivamente, yo fui uno de los impulsores, porque claramente los regímenes mixtos son los que en el mundo están dando y vienen dando, y ya era previsible que lo dieran en aquel momento, los mejores resultados, son los que mejor sortean lo que habitualmente se les llama el triple examen, el examen de suficiencia de beneficios, de cobertura, es decir, la cantidad de población a la que se alcanza, y de sustentabilidad. Los mejores ejemplos que hay a nivel internacional sortean ese examen a través de, no un único esquema, sino de esquemas mixtos. Los ejemplos de esquemas únicos, como pueden ser Chile o España, muy diferentes, pero únicos, en general presentan fuertes debilidades por razones distintas. Es decir, fui partidario de la reforma del 95, fui coautor de la reforma del 95, obviamente hoy, a 25 años de aquellas circunstancias, el mundo ha avanzado mucho y hay muchas cosas que se pueden hacer de diferente manera. La reforma del 2008 fue una reforma de tipo legal que se impulsó sobre finales de la primera administración del presidente Vázquez, que intentaba solucionar algunas deficiencias que tenía la reforma del 95 y del 96. Pero se hizo de una manera tal que es la que llevó a que hoy esté totalmente comprometida la sustentabilidad del sistema. Es decir, se generó un volumen de gasto público de una dimensión tal que hace que hoy sea prácticamente insustentable, si no es sacrificando otro conjunto de bienes o valores igualmente importantes. Sobre eso le quería preguntar, sobre el gasto público, porque la mayoría de los países desarrollados empezaron a implementar medidas que son expansivas del gasto público. Por ejemplo, en Estados Unidos se va a invertir alrededor del 10% del PBI, en España va a ser del 15%, en Italia y en Francia va a ser cerca del 20%, incluso en países aquí de la región el gasto es relativamente alto, las medidas expansivas van a ser relativamente altas en cuanto al gasto público. 2% del PBI en Brasil, 7% en 12% en Perú y acá en Uruguay las medidas en torno al gasto público van en el entorno del 1,6%. Quería saber si usted está de acuerdo con estas medidas que optó el gobierno o si deberíamos incidir más o hacer más hincapié, el gobierno debería hacer más hincapié en medidas expansivas de gasto público. Bien, tenemos que distinguir dos circunstancias. Lo que es estructural y que se mire en décadas o en generaciones, como es una reforma de tipo jubilatorio, con lo que es circunstancial, como es esta crisis que estamos viviendo de gran profundidad y todavía con un incógnito importante en cuanto a su duración. Es correcto que países como Estados Unidos y otros también en el sudeste asiático, por ejemplo Singapur y algunos otros, están haciendo una gran expansión del gasto público, cosa que en el Uruguay también se está haciendo, pero probablemente sin el alcance que está teniendo en alguno de esos otros países. Habrá que ver cómo evoluciona esta crisis, esto requiere un monitoreo día por día. El gobierno ha implementado una serie de medidas que son las que estaban dentro del arsenal, que básicamente herramientas con las que contaba el gobierno, seguro de enfermedad, subsidio por desempleo, también se aumentó las contingencias de riesgos profesionales para personal de la salud. En estos días va a quedar operativa, según lo que tengo entendido, la cobertura de riesgos profesionales para los profesionales médicos que están por fuera de la relación de dependencia. Y es correcto que hay algunas medidas de transferencias monetarias que en otras realidades han sido más intensas que las que vienen siendo en el Uruguay. Eso deberá ser evaluado por el gobierno día a día, de la misma manera que las posibilidades de financiamiento. Nosotros vimos que el fondo coronavirus se está integrando con una serie de recursos y tributos que están grabando a determinados salarios públicos y determinadas jubilaciones y no se ha recurrido a otras posibles alternativas de ingresos que las pueda haber, que tiene que ver con otro tipo de tributos o incluso algunas formas de emisión de deuda donde incluso la reforma del propio 95 con los fondos de ahorro previsional pueden tener su rol. Es perfectamente posible que el gobierno recurra a una emisión especial, una emisión coronavirus. varios expertos lo han venido planteando, donde se recurra a los aportes que los propios trabajadores vienen haciendo en la actualidad para lograr un mejor financiamiento de la emergencia. ¿Usted está de acuerdo hasta ahora con la medida que toma el gobierno? Es decir, yo estoy de acuerdo con las medidas que ha venido tomando el gobierno y eso no quiere decir que no se puedan o tal vez haya que analizar la posibilidad de profundizar alguna de ellas. Bien, y esto último... Nosotros vemos... Sí. Sí, no, disculpe, lo corté. No, nosotros vemos que esto es algo que se tiene que estar evaluando día a día, ¿verdad? Vamos a ver cómo evoluciona la famosa curva, si se logra aplanar o no, si es posible ir volviendo la actividad. Ahora, esta semana vimos que la construcción, bueno, llegaron a un acuerdo para volver, después que se había acordado pasar una licencia. Ayer se volvió en gran parte de la industria de la construcción de la actividad y habrá que ver cómo evoluciona la situación de la propia pandemia para poder evaluar la necesidad de otras medidas. Buen día, Saldain. La crisis ha hecho que algunos propongan como una solución, una especie de renta universal o de subsidio universal, lo cual es un tema que previa a la crisis ya estaba en debate en otros países, el asegurar un ingreso para todas las personas. Correcto. ¿Le parece que es un tema a considerar en esta eventual reforma? Bien. Es decir, realmente es un instrumento bien interesante, de muy larga data. Existen básicamente dos tipos de beneficios universales. Un beneficio que se conoce con el nombre de capital universal que está destinado fundamentalmente a dotar de un determinado volumen de ingresos a la persona cuando llega a la edad adulta. No es ese el tipo de beneficio universal del que se viene hablando en el entorno de la crisis que está en cuestión, sino que de la que se viene hablando ahora es de la llamada renta básica universal o cuasi universal o próxima universal o con una tendencia a ser universal, que tiene más de una vertiente. Ahora, lo que se ha implementado en Singapur, que yo lo mencionaba como un caso, y de alguna manera también el paquete aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, son prestaciones cuasi universales, pero a término, que duran algunas semanas. El concepto de renta básica universal como una prestación, digamos, incondicionada y que alcance a toda la población, es un concepto diferente a este, porque tiende a ser algo permanente. En el Uruguay ha habido algunos estudios al respecto, la OPP hizo simulaciones para diversos escenarios y en verdad existen algunas restricciones muy fuertes. Una renta básica universal que tuviera el valor de la línea de pobreza fue estimado en el año 2017 con un costo de arriba de 20 puntos del Producto Bruto y Tarro. Realmente, cuando hablamos de conceptos de ese tipo, es imprescindible vincularlo con cómo se financia y qué hay que sacrificar para poder financiarlo. En lo personal, yo no soy partidario de una renta básica universal, con ese formato. Sí puedo ser partidario de otro formato de renta básica universal, que es el conocido como impuesto negativo a la renta. Y es una modalidad que integra el sistema tributario con el sistema de beneficios sociales. Pero es otra forma de implementar un ingreso básico garantizado que es algo diferente que una renta básica universal. ¿Cómo es esa manera? Perdón, porque quedó sin aclarar. Sí. Aunque sea brevemente. No la expliqué bien. Vamos a explicarla de un ejemplo de esta característica. Supongamos que el legislador entiende que ninguna persona menor de 65 años debe tener un ingreso que esté por debajo de, por ejemplo, 40.000 pesos, por decir un número. Y cuando digo un número, realmente es un ejemplo, porque no hay cálculos hechos al respecto. Ninguna persona con un ingreso por debajo de 40.000 pesos, a lo cual, ¿cómo se mide eso? Si la persona paga todos sus impuestos, si su impuesto a la renta o su IAS en el caso, si su monto grabado está por debajo de ese umbral, recibe un subsidio. Si está por encima de ese umbral, paga el impuesto que le toque. Es decir, integra el esquema de beneficios sociales con el esquema tributario. Es una vieja idea que nace en Gran Bretaña, al mismo tiempo que el informe Beberis, y fueron las dos grandes alternativas que se discutieron. ¿Y ahí no llevaría 20 puntos del Producto Bruto? ¿Sería más razonable implementarlo? Llevaría muchísimo menos que 20 puntos del Producto, porque de alguna manera lo focaliza en quien tiene ese ingreso por debajo de ese mínimo establecido legislativo. Ok. Bien, la quería consultar. Usted presentó un libro, El futuro del trabajo y el impacto en la seguridad social, y hablando un poco de cómo va a impactar y cómo impacta ya la tecnología en los trabajos y la brecha social entre aquellos que están más y menos preparados, y también hablando de la seguridad social. Y ahora estamos en un momento también de quiebre, y donde se está hablando mucho del teletrabajo y qué va a pasar después de esta pandemia que estamos viviendo. ¿Cuál es su visión? Bien, sí, ese trabajo que usted menciona es un trabajo que yo tuve el gusto de coordinar para la Cámara de Industrias y la representación empresarial en el BPS hace ya un par de años. Realmente el trabajo va a tener un cambio importante, y creo que esta situación que estamos viviendo lo va a acelerar. Decididamente entiendo que va a haber personas que van a ser perdedoras en este proceso, y precisamente allí tiene que haber un foco fuerte de promoción de ese conjunto de personas, de que no sabemos qué dimensión va a tener, pero que van a tener una situación laboral mucho más precaria que la situación laboral que hemos vivido los que ya tenemos algunos años, por lo pronto en el siglo XX, ¿verdad? El futuro del trabajo va a tener algunas características que si bien no las podemos saber en detalle hoy, seguramente va a ser un trabajo más precario, con un mayor nivel de trabajo autónomo, y con tasas de actividad mayores para personas de edad mayor también. Allí tiene que haber un foco muy importante para lo que es una suerte de un nuevo riesgo social, al que en un libro que estaré presentando en breve, otro libro, yo le llamo obsolescencia laboral. Es decir, rápidamente lo que son las capacidades de trabajo, las capacidades laborales, la formación profesional, se va a volver obsoleta, y va a ser imprescindible un esquema de formación profesional permanente, sistemático, y a lo largo de toda la vida de la persona. Ya no existe más aquella posibilidad de una etapa de formación, una de trabajo y una de retiro. Las fronteras van a ser mucho más difusas en el futuro que las que vimos en el siglo pasado. Interesante. Sí, muy interesante. Rodolfo Saldá, muchísimas gracias. Bueno, un gusto, y seguramente en breve podamos estar compartiendo un poco más cuando esté presentando el próximo libro sobre la era de los nuevos viejos. Muy bien, esperemos que sea pronto, que lo podamos hacer personalmente. Muchas gracias. Un gusto y gracias por la invitación. Hasta luego, las órdenes. Da para hablar muchísimo de ese tema. Sí, sí, un gran cambio que ya se venía a venir, pero con todo esto, obviamente, lo que decía, se va a acelerar, ¿no? Totalmente. Hay que tener en cuenta. Bien, no tenemos que ir una vez...